Hola, soy Elie Romero, madre y mujer de negocios. Bienvenida a Más Empresaria. Permíteme que te diga que esto no va de más cliente, de más facturación o de más ROI positivo. Esto es más, mucho más. Y por eso, esto va de ti, de tu vida. Vuelvo a repetir, de tu vida como mujer empresaria. Aquí encontrarás píldoras de contenido que van más allá de la motivación. Porque esto va de acción. Ah, y hablo en andaluz. Ahora sí, empezamos. Bienvenida un día más al podcast de Más Empresaria. Estoy feliz, entusiasmada y también muy expectante de lo que pueda conocer en la conversación de hoy. Normalmente, conozco, he tenido una relación previa con las entrevistadas, tiro de agenda para este podcast. Pero si algo bonito y enriquecedor tiene la comunicación que hoy podemos hacer como este programa de radio virtual ahora, hoy en día, ¿no? Es conocer y ampliar la red de contactos. Así que estoy feliz porque hoy tengo un trío. Tres personas. Van a poner voz dos de ellas, pero son tres y así tengo que manifestarlo. Y os estoy hablando de Figara. Es una marca, una empresa que nace en 2016, de la mano de dos primas y una amiga. Pero lo importante son tres mujeres que deciden poner nombre a un sueño. Marta, Beatriz y Ana. Pero hoy está aquí conmigo. La conoceréis ahora a Marta y a Beatriz. Son tres. Podríamos decirlo, denominarla que en un momento loca de los zapatos. Y que echaban de menos esos modelos de fiesta con estilo, calidad. Pero donde el precio. Buscaban algo más razonable, ¿no? Posiblemente una idea de negocio que nace, ahora nos lo contarán ellas, de buscar propuestas con diseño interesante para los pies para poder llegar a eventos y a fiestas a paso ligero y audaz. No encontraban esas líneas de zapatos con lo que decir, aquí estoy yo, que expresaran como su personalidad y que fueran con ella. A partir de esa necesidad, realmente, porque ¿quién es mujer y le gustan los zapatos? Duele, los pies duelen, ¿no? Pues ellas vieron una necesidad, vieron un hueco muy claro en el mercado de los zapatos de fiesta y que solo grandes marcas o marcas de lujo ofrecían a precios no tan razonables para el bolsillo. Su objetivo era crear zapatos que dejaran huella en la sociedad, pero no en el bolsillo de sus clientas. Así que, reflexionando, crearon una colección piloto y se fueron a la feria del cazado de Alcante en busca de proveedores. De ahí lanzaron su primera colección y siguen, bueno, hasta el día de hoy y lo que queda, ¿no? La inspiración de su diseño es el baile y su razón de ser la comodidad. Materiales de primera calidad o más cómoda que necesario, ¿verdad? Cada zapato se testa hasta la saciedad para comprobar que el pie no sufra y eso me interesa mucho. En una entrevista al magazine de Luxonomics, Marta explica que el secreto de su éxito radica en la producción de zapatos elegantes, sofisticados y arriesgados, 100% de piel y materiales de profesionales altersanos de la zona de Elche. Así lo decía, nuestro objetivo es quien se suba a nuestros tacones pueda disfrutar de ellos hasta el último baile. Es una premisa, pero también la línea argumental de nuestra marca. Queríamos que alegrara al baile algo bonito y que sonara como una melodía. Desde su nombre, Fígara. El femenino de Fígoro, protagonista de la ópera El Barbero de Sevilla. Hasta su modelo de sandalia, estileto, zapato plano, de cordón, llamado bulería, rumba, tango, bolero, fandango. Todo en su universo hace referencia al baile, al tiempo de disfrute y la alegría. Los contextos festivos en los que camina y vela sus zapatos le ha permitido arriesgarle los materiales empleados, terciopelo, satines, colores, flúor o diferentes prints de estampados atrevidos, aportando un aire irreverente a sus colecciones. Muchas, podríamos decirle, influencers es una palabra, ¿no? Como llevan sus zapatos. Celebrity, han llevado sus zapatos. Esa apuesta por democratizar el zapato de fiesta con clases ha sido ese caballo ganador para las empresarias que hoy traemos a este podcast. A pesar de todo lo que estamos oyendo, ¿no? De ese camino, son madres, trabajan muy bien como equipo y han logrado sacar adelante el proyecto, yo diría con muy buena nota y ahí vamos a indagar un poquito. Sí que con un posicionamiento muy estudiado, en escuelas de negocios reputadas su proyecto se estudia como caso de éxito, ¿no? ¿Y en qué se ha basado ese posicionamiento? Le preguntaremos a ellas, pero trabajan colaboraciones con medios de comunicación, también con otras marcas. Es sin duda un modelo donde la comunicación con el producto, con la pasión, con el baile, con la alegría, ha creado Figara. Hola, Marta. Hola, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buena presentación. Muchas gracias. Nos sentimos muy halagadas, pero pones el listón muy alto, describiéndonos de esta manera. Bueno, es que yo creo que posiblemente el listón alto es equivalente al trabajo que habéis hecho durante todos estos años para llevar una marca desde cero a lo que es hoy, ¿no? Yo creo que los recorridos largos de una marca tienen un camino. Es decir, nunca mejor dicho, podrías ejemplificar vuestro producto, el camino. Bueno, ¿cómo ha sido ese camino desde 2006? ¿Con qué zapatos habéis caminado en el emprendimiento? Ha sido complicado. Estamos aquí mi prima y socia. Primero primas y luego socias, con lo cual... Nos falta la amiga Ana. Nos falta la amiga. La tercera pata, que es nuestra amiga Ana. Y bueno, pues al final no ha podido entrar, pero cuando hablamos dos, hablamos de las tres. ¿Y cómo ha sido el camino? Bea, ¿cómo dirías tú que ha sido el camino? Pues la verdad es que la palabra difícil es buena porque nosotros empezamos con muchísima ilusión, pero sin tener ni idea de nada. Entonces nos lanzamos a una piscina que pensábamos que era mucho más sencilla y que con la ilusión se llega a todas partes. Y al final hay que trabajar muchísimo. Creo que nos hemos hecho un máster las tres impresionante. Pero vamos, que hay un trabajazo a la hora de emprender, a la hora de montar una empresa, que la ilusión está fenomenal para tirar adelante. Pero hay muchas, muchas, muchas horas detrás. Muchas horas detrás nocturnas. Sí, hemos contado con la ayuda de mucha gente que ha hecho cosas. Exacto, con mucha gente que nos ha apoyado mucho, que hemos dado mucho a la matraca porque al final, como no teníamos ni idea, pues hemos preguntado mucho y al final hemos tenido consejos de profesionales que nos han ayudado muchísimo. Pero sí que es verdad que al final tu negocio te lo trabajas tú y hay que meter horas y aprender de todas partes que puedas sacar información y buscarte la vida y te has fabricado mil veces y llamar a puerta fría. Y la verdad es que en general nos han acogido muy bien. Y hay que aprender de todas partes que podríamos mejorar. Han pasado cinco años. Ahora miramos la primera colección, ¿verdad? Y decimos cuántas cosas cambiaríamos. O bueno, pues hemos aprendido a darle un enfoque distinto. Pero bueno, en realidad es verdad que nacimos con mucha ilusión, con mucho tesón. Tres hoy en día madres, trabajadoras. Al final, Fígara empezó siendo un sueño, como decías tú antes en la introducción. Empezamos a apostar por la empresa, a abogar por esa artesanía española. Empezó a crecer. Y bueno, pues más que un hobby se ha convertido en algo más, en un pilar fuerte de nuestras vidas. Yo creo que es como un hijo más de cada una. Al final hemos sido madres estos años y Fígara ha sido un bebé más de cada una de nosotras. Y bueno, nos quedamos con una parte muy positiva. Lo primero, el aprendizaje. Yo creo que nos ha enseñado un sector, una manera. Emprender no es fácil. Yo creo que emprender en este país, bueno, pues cuesta. Es complicado. Es complicado. Muchas veces nos decían, no, bueno, pues mujer emprendedora. Bueno, pues que nos digan dónde, porque la verdad es que nos hemos vuelto locas y nos ha costado bastante. Además comparas con otros países europeos y es brutal la diferencia a la hora de emprender lo difícil que es hacerlo aquí. Sí. Totalmente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Y luego sea una que el sector del calzado es un sector complicado. El hecho de que nosotras fuimos, y sí que es verdad que supimos desde el principio que teníamos que, bueno, que rodearnos de los mejores. Nos fuimos a la zona de Alicante, que yo creo que al final en zapato de señora son los que hacen grande a la moda española. Y nos fuimos directamente a apostar por artesanos españoles que sabían de lo que hablaban, que apostaban por los materiales de alta calidad. Y lo tuvimos claro desde el inicio. Y yo creo que eso fue una suerte. Rodearnos de artesanos con experiencia, con un criterio que convolgaba muy bien con nuestros valores de marca. Y yo creo que eso es lo que nos ha hecho apostar por materiales de calidad. Nuestras hormas somos muy pesadas. Con nuestra fábrica repetimos y repetimos las hormas hasta quedamos con el calzado perfecto porque nuestras clientas, nuestras figaras, quieren eso. Quieren un zapato que al principio nos especializamos mucho en fiesta, mucho en novia. Y no nos podíamos permitir el lujo de que no fuera una horma cómoda, de que no fuera un material de alta calidad. Y yo creo que ahí supimos ver el target al que íbamos, el público objetivo que apostaba por Cigara. Y era esa mujer que sabía lo que quería, que apostaba por un look rompedor, un look sofisticado, es elegante. Nos gusta que sea parte de ti y que, bueno, pues sí que es verdad que nos parece que en los inicios los zapatos y luego, bueno, pues hemos ido ampliando el porfolio a otras piezas de complementos, pero que fueran lo que le daba el toque disruptivo a ese look, a ese outfit que tú tenías y que apostáramos por materiales de calidad y que le dieran el toque a todo el conjunto del look. Y al principio fue más difícil encontrar esos proveedores que, digamos, representarán vuestros valores o arrancar un equipo de tres, porque se dice que tres son multitud, no lo sé, yo os pregunto a vosotros. Pues las dos cosas. Es verdad que en el tema de proveedores tuvimos un ángel de la guarda, la verdad, que nos ayuda muchísimo y eso va a hallar bastante el camino. Y en cuanto a ser tres, pues la verdad es que al principio fue complicado, pero es verdad que cuando tenemos una, pues se disputen siempre, ¿no?, en sociedades, pues hay distintas opiniones y más siendo tres, pero nuestra máxima es que si dos opinan lo mismo, se acaba la discusión y eso, quieras que no, nos ha quitado bastantes problemas y, nada, estamos en eso muy alineadas con lo cual y además tenemos ideas muy parecidas. Y luego siempre, bueno, uno enriquece mucho, al final nosotras somos tres, cada una viene de campo distinto y entonces, bueno, pues aunque tengas ciertas discrepancias, ¿no?, y siempre constructivas a la hora de ver muchas cosas, bueno, pues hay alguna que tiene un estilo muy marcado a la hora de diseñar, que yo creo que siempre ayuda al resto. Otra tiene muy claro la manera de ver la empresa y de buscar la rentabilidad y algunas otras, bueno, y en cambio otras, por ejemplo, pues apostan mucho más por marketing o arriesgan un poco más en acciones de publicidad y al final hay que frenar y creo que al final es un triángulo que por mucho que algún día digas, bueno, pues ya está. Y luego en nuestro caso, además, le sumamos una complicación y es la distancia física y es que Beatriz y Ana están en Madrid, yo antes vivía en Madrid, pero ahora vivo en La Rioja. Con lo cual, bueno, pues al final nos pegamos el día, yo creo que con la persona con la que más hablo con diferencia es con nuestro chat de Figuera. O sea, tenemos una empresa que trabaja con una herramienta en el día a día que es un chat y al final, para lo bueno y para lo malo. Totalmente, totalmente. ¿Cuántos hay en el equipo? Alaga mucho que nos hagas la pregunta porque la verdad es que a mí también me la han preguntado bastante porque parece que Figuera hay un equipazo enorme detrás, o bueno, equipazo, pero vamos, y es que somos solo las tres, que llevamos un trabajo enorme y, pero de momento, pues lo vamos sacando entre las tres, va saliendo bien, pero es verdad que la gente se piensa que somos más. Sí. Tenemos mucha agencia colaboradora, pues dependiendo para qué, pero bueno, en el día a día es verdad que somos tres, pero repito, tenemos fábricas con las que trabajamos que se han convertido en parte especial de la empresa y además es gente en parte de la empresa y nos han ayudado mucho porque tenían la sapiencia, el conocimiento y la trayectoria y el entendimiento del sector del calzado en concreto y luego, bueno, pues también hemos desarrollado nuevos productos en la zona de Ubrique, también nos fuimos a Puerta Fría, me acuerdo que de ahí hicimos un viaje a Ubrique en búsqueda de nuevos colaboradores, de nuevas patas para Figuera en pleno confinamiento que al final el sector fiesta estaba un poco más, bueno, era un circuito cerrado al final y entonces decidimos que necesitábamos abrirnos al día a día a un material un poco más casual y nos fuimos e hicimos nuestras primeras cápsulas de cinturones que han funcionado muy bien, billeteros, carteras de mano, bolsos y la verdad es que, bueno, pues que dimos un paso adelante y fíjate, al final en pleno confinamiento cuando todo se había resentido tanto nosotras quisimos darle la vuelta a la tortilla y decir, bueno, pues de toda crisis surge una oportunidad y nos fuimos y decidimos apostar también por el día a día. Qué bueno, o sea, en crisis tenemos visiones de nuevos productos que al final es el ejemplo de cuando nos podemos permitir parar, podemos alzar la mirada un poquito más lejos, ¿no? Porque al final el día a día, el ruido del día a día nos come, nos entierra, yo le llamo el modo supera, apagando fuego, pero hay veces que hay que distanciarse un poquito para poder tener esa visión. ¿Cómo organizáis vosotras en el equipo los roles? ¿Lo tenéis definido? ¿Están totalmente en las áreas separadas? ¿O no? ¿O separado no hay nada? Bueno, separado no hay nada, efectivamente. En un equipo de tres y además, como dices, tú apagando fuegos todo el día, no hay nada. Sí que tenemos un rol cada una bastante definido, pero al final todas nos metemos en el rol de todas. Al final, en ese chat, la que lleva el marketing opina del otro, la que lleva los números opina del marketing. O sea, al final, siendo tres, pues vamos un poco haciendo todas, sacando el día a día. Bueno, está bien también. Hay algo que le quería preguntar a Marta. Ha nombrado antes, lo ha hecho dos veces en la conversación y ha hablado de la puerta fría. Y es algo que, por ejemplo, en la comunidad de más empresaria da pavor. O sea, escucha puerta fría y te entra un sudor frío, literalmente, ¿no? Tiene que darte pavor porque es la parte complicada y es una parte un poco fea. Al principio, al final, tú llegas con una tarjeta de presentación que éramos tres jóvenes españolas, que teníamos muy claro qué queríamos fundar, pero, claro, llegas un poco pidiendo permiso para entrar. Oye, tenemos esta idea y queremos lanzar este proyecto. Y al final tienes que ir a puerta fría porque al final necesitas ver las pieles, necesitas tocar un poco los materiales, ver cómo hacen esos proveedores. Y entonces nos tuvimos que ir y la verdad es que a nosotras nos fue muy bien. Y ofreces tu proyecto con todo el amor del mundo y si les gusta, perfecto. Y si no, pues a otra portafía y alguna abrirá, seguro. De lo que éramos, siendo muy humildes y contando, bueno, éramos un proyecto ambicioso y poco a poco fuimos creciendo y al final se demuestra con hechos. Entonces empezamos a hacer ruido en los medios y en las redes sociales. Yo creo que nuestro canal de crecimiento claramente ha sido las redes sociales. Nosotras somos una marca nacida por y para redes. Instagram ha sido nuestro fuerte. Al final estamos presentes en otras redes sociales, pero nosotras nos conocen y tenemos actividad diaria en Instagram. Y, bueno, pues al final estamos acercándonos a los 60.000 seguidores con una manera de trabajar in-house. Y yo creo que eso ha sido nuestra clave. Hacer mucho marketing de influencer. Que yo creo que hoy en día, en nuestro caso, ha sido con co-marketing, con co-branding, con otras marcas, apostando por trabajar con marcas punteras del sector, tanto en novia como invitada. Y, bueno, pues al final marketing de influencer porque nos reclamaban. O sea, que trabajábamos con muchos rostros conocidos que también han ido creciendo y que apostaron por Figara desde el inicio. Y la verdad es que hoy, pues los domingos por la tarde, que es cuando hacemos la revista virtual, cuando han sido los eventos del fin de semana, pues cada vez nos enriquece más, ¿no? Ver cómo los domingos contamos con tanta cara anónima, conocida. O sea, al final nos encanta ver, como cualquiera dice, soy una cígara. Y luego nos encanta ver cómo tenemos una fidelización, una captación de clientes que luego son ventas recurrentes. Tenemos un porcentaje muy alto de clientas que repiten la compra y entonces ya les conocemos, ¿verdad? Cuando entran las ventas. Sí, sí. Totalmente, te dan ganas de llevar el pare en mano solo para darle un beso y darle las gracias. Porque eso de que sean recurrentes para nosotros es una ilusión y sobre todo de trabajo bien hecho. Es el premio al trabajo bien hecho. Totalmente. Es el premio al trabajo bien hecho. Quien llega y se queda, es como para vosotros reafirmar que esa ilusión de hace X años tenía un porqué, ¿no? Y te vas dando cuenta que era totalmente necesario y la gente que se quede es maravilloso. Hay tanta oferta y es tan fácil que el consumidor salte de un sitio a otro que tiene que ser todo un orgullo decir vuelve, ¿no? Yo creo que es importante. Pues sí. Se hará apostado muchísimo por la cercanía. Y al final somos una marca pequeña. Poco a poco se llega lejos, pero somos una marca pequeña y luego la atención al cliente es esencial para nosotras. Y además es esencial porque lo hacemos nosotras mismas. Entonces, el día de mañana quién sabe si cambia tu modelo de negocio. Pero desde luego hoy en día el teléfono que aparece es nuestro. El email lo leemos nosotras. Nosotras nos encargamos de los envíos. Nosotras, bueno, pues estamos aquí hablando contigo. Hemos preparado las cosas. O sea, nos encanta empaparnos de todo lo que hacemos. Y entonces yo creo que al final la atención al cliente ha sido un punto esencial para Figara. El cuidarlo. Te leemos, te contestamos, te llamamos, te contestamos las dudas. Preparamos la página web con todo el cariño. Hacemos las fotos. Hacemos el shooting. O sea, nosotras es una involucración 360. Y entonces sí que es verdad que estamos detrás de todo lo que hace Figara. Cuando tú lees Figara, Marta, Ana y Beatriz, Beatriz, Ana y Marta, estamos ahí las tres de alguna manera. Yo creo que eso es parte del éxito que hemos tenido. El estar presente todas como equipo y estar con el cliente y escucharla. Al final esa es la clave. Había algo que se me ha quedado antependiente que no me quiero dejar, que está anotado en mi cabeza y no quiero dejarla ahí. Pero sé que como es un problema común que veo y que creo que vosotros que habéis trabajado esa puerta fría podéis dar una clave muy interesante. Y es cuando habéis dicho cuando te cierra la puerta. Y tú dices, bueno, no pasa nada, otro será. Pero esa frustración o el miedo al que te digan que no, en vuestro caso, esa parte que tiene más de mentalidad. Porque vosotros, es como, venga, no pasa nada. Pero al final cuando nos dan un no o no nos abren la puerta, simplemente no es que no la cierres, es que no nos la abren. Crea una frustración, crea una desconfianza en nosotras mismas que hay que digerir y entender. ¿Vosotros, en este caso, cómo os habéis apoyado para que el no no sonara tan duro? Por lo menos en el tema de los zapatos, como te decíamos al principio, hemos tenido suerte desde el principio, con lo cual no hemos sentido esa frustración de la que hablas. Pero en el tema de los complementos y de los bolsos, sí fue... Cambiaste el tono de voz. Cambiaste el tono de voz. Fueron varios portazos, fueron varios portazos. Y poco antes de decir, bueno, pues nos volvemos a Madrid y ya pensaremos allí otra vez. Nos abrió otra puerta, de repente, por estar allí, no fue suerte. Es que era la última puerta que nos faltaba por tocar y se abrió y ha resultado ser la mejor de las que hayamos tocado. O sea, menos mal que el resto no abrió. Y es verdad que frustra, frustra, pero es que no hay que parar porque entonces ya te vas a quedar con la frustración y ya está, no hay más. Hay que seguir, hay que seguir y al final es que pasa, siempre pasa. Por lo menos en nuestro caso, vamos. Que los mínimos que piden muchas veces complican muchísimo para marcas que nacen. Entonces, estás viendo una fábrica maravillosa de artesanos, te enseñan el producto, te emocionas, te encaja fenomenal con tu misión, con tu visión, con tus valores y lo tienes clarísimo. Y entonces dices, bueno, vamos a sentarnos a ir al detalle, que es lo que cuentan números. Y de repente te dicen algo que estás a años luz y que entonces dices tú, pero yo, ¿por qué he perdido una mañana entera? Si no tiene sentido esta conversación, porque me temo que ojalá estuviéramos en esa situación, pero no es nuestro caso. Y entonces, esa palabra maldita, yo creo, para los emergentes que en el mundo de la moda, que son los mínimos. Creo que en el mundo del producto, no solo es la moda, es el producto en general, quien elabora producto y hace producto, se encuentra con el pedido mínimo. Claro, claro. Los mínimos y los costes, ahí nos cuesta, y entonces, bueno, pues venimos pegadas a un Excel en el que las fórmulas nos dicen hasta dónde podemos llegar. Y, bueno, pues poco a poco, poco a poco ese Excel se iba transformando, el rojo pasaba a ser verde, porque nos daba una alegría inmensa. Y, bueno, y aumentábamos la producción. Nosotras apostamos desde el inicio en reinvertir en una empresa que creíamos firmemente en ella. Y, bueno, pues al final, ¿verdad? Volvíamos a producir, a producir, a producir. Siempre con una visión de... Un poquito más y un poquito más. Eso es. Colecciones exclusivas. Es verdad que Figara no va a gran volumen. Nosotros tenemos un concepto de esas colecciones que queremos que la gente se sienta, bueno, pues de una manera especial y que aposte por una colección limitada, exclusiva, de calidad. Y entonces, bueno, eso ocurría hasta que de repente decidimos apostar por un modelo que se llama Salsa Raffia y por petición popular ha sido la primera vez que hemos vuelto a producir el mismo modelo y vuelto a producir el mismo modelo y se ha convertido en nuestro bestseller y necesitamos tenerlo porque no para de pedirse. La gente necesita ese zapato. ¿Y cómo se trabaja...? Vamos por la quinta reposición de ese. ¿Cómo se trabaja en un modelo de negocio donde lo que tú diseñas a priori no es a lo mejor lo que más quiere la gente? Es decir, ¿cómo es esa relación de diseño-venta de lo que había en nuestra cabeza y al final pasa? Nos ha pasado con algún modelo, obviamente, que a las tres nos encantaba y de repente, ¿qué pasa? Que no sale, es que no sale, no se vende. Nos ha pasado. Pues al principio nos pasaba mucho más, obviamente, y luego vas testando el mercado, vas testando las clientas que entran y ya vas un poco, hay que ir en contra del punto de unión entre lo que a ti te encanta diseñar y lo que tu cliente quiere. Sin olvidar, para nosotros es importantísimo hacer un zapato que nos encante porque no podemos vender algo que no nos guste. Pero, claro, hay que encontrar justo conexión de esas dos cosas porque si no es verdad que diseñas una cosa que te encanta, pero igual es demasiado para el público que tienes y se queda ahí en el almacén. Nos pasó con la colección de zapato plano, que nos apetecía mucho apostar por un zapato, era un zapato como de caballero, de cordón maravilloso, del día a día y nos dimos cuenta que nuestras clientas buscaban más tacón. Y después, por ejemplo, de ese caso, del zapato plano, ¿cómo operáis? ¿Preguntáis antes de crear o pensáis que hay que mostrarle también al público ideas nuevas, que no sean lo que ellos esperan, para de esa manera encontrarnos otro bestseller? Hacemos mucho lo que nosotras nos pondríamos y creemos que hace falta porque si no al final te conviertes en uno más. Figara empezó apostando por materiales, una combinación de materiales diferentes, arriesgábamos mucho, fuimos con el flúor para la parte de vestir, mezclábamos terciopelo, serpiente, bueno, pero sí que es verdad que tenemos un test de mercado de circuito interno. Al final ya con amigas, con marcas que van a un target parecido y sí que nos parecía que teníamos que consultar ciertas cosas. Entonces, bueno, pues hacemos un test de producto, de mercado, de nicho y nos viene muy bien y muchas veces nos ha ayudado no a eliminar un lanzamiento o a cancelarlo, pero sí a pulirlo, ¿verdad? Y a aportar ciertos detalles. Sí, en ese sentido además testamos mucho también a nuestras amigas que son las que usan también mucho Figara y nos sirve mucho de referencia y la verdad es que lo que dice Marta nos ayuda mucho a pulir. Alguna duda que tengamos de algún modelo pues salimos de dudas rápidamente. Y cuando algo se queda en stock ¿qué tipo de alarma o qué tipo de acciones hacemos para sacar ese producto? Pues mucho marketing, ¿verdad Marta? Sí, al final le damos un poco ideas varias. No nos gusta, hemos hecho alguna vez, pero no nos gusta recurrir al periodo de rebajas, de sold out porque al final se aleja un poco de nuestro modelo de negocio. Al final nosotros no producimos volumen, producimos esas marcas y esas colecciones exclusivas. El precio de venta al público bueno, pues ha sido consensuado y los materiales son de calidad y al final tú tienes que saber cuál es tu modelo de negocio. Nosotros nuestro margen pues es el que es. Nos encantaría que fuera muchísimo mayor pero nosotras preferimos mucho más que el material y que el producto sea de calidad. Entonces, bueno, pues sí que hemos recurrido a ciertos aspectos promocionales en punto de venta y en online. Por ejemplo, celebramos Black Friday y hacemos unos descuentos especiales una vez con algo de estocaje que teníamos de la colección anterior pues sí que hicimos un porcentaje de rebaja un poco más elevado pero en realidad no es algo que nos guste porque se aleja de la imagen de marca que tenemos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues trabajamos mucho la parte online cada vez más. Al principio, bueno, pues tienes menos recursos y luego ya vas ahondando mucho más y entonces, pues trabajamos mucha parte de publicidad digital trabajamos ads trabajamos de marketing con esa gente que se ha quedado ahí que ha entrado a verte y que se ha quedado con las ganas y está ese carrito abandonado y entonces, bueno, pues trabajas la parte de marketing digital que yo creo que hoy en día para una marca online como es la nuestra tenemos puntos de venta ahora mismo tenemos corner en diferentes ciudades españolas que nos viene fenomenal porque también hay cierta gente que todavía le gusta ir a probarse pero al final nuestro fuerte es el online somos emprendedoras digitales nacimos con un canal de Instagram y una web y seguimos y entonces al final hacemos campaña de marketing digital y afortunadamente no tenemos grandes estocajes no nos sobran hoy en día ahora mismo estamos a puntito de lanzar una mini colección cápsula de invierno cuéntanos más Marta estamos a punto de lanzar cuéntanos un poquito más ya que estamos y en realidad de la colección de este año y el pasado que venimos de pandemia se cancelaron los eventos no ha habido bodas ha sido una época complicada para nuestra marca y aún así no podemos decir más que que hemos tenido suerte porque hemos sabido darle la vuelta aprovechar esa oportunidad que veíamos y nos ha ido bien con lo cual no podemos marcar primero dar las gracias a todos nuestros clientes porque han hecho posible que siguiéramos incluso a pesar de las complicaciones habíamos decidido abrir una tienda ya no multimarca sino una tienda propia con unas marcas amigas y justo estalló el confinamiento que fue un poco Murphy ¿verdad? que nos miró es el universo Beatriz el día que pudimos hacerlo nos dieron un permiso para ir a cerrar la tienda porque claro evidentemente en plena pandemia está ya en los ERTE y nosotras con nuestra primera tienda física propia decíamos no nos puede estar pasando esto ¿cuál fue el aprendizaje de si no está pasando? es decir ¿qué movimiento hubo? no nos está pasando esto de no me lo puedo creer en este momento no por Dios pero ya que está pasando ¿qué aprendiste de eso? hay que estar preparadas para todo yo creo que al final a todos los emprendedores autónomos empresarios de igual yo creo que esto ha sido un tema general desgraciadamente nadie está preparado para lo que ha venido para la crisis sanitaria y para la crisis económica que está ligada y que está siendo fortísima nadie estaba preparada para ello pero si supimos darle la vuelta fue buscar la oportunidad o sea se cierra la puerta y se abren ventanas y en nuestro caso después de cinco años trabajando duro por Figara por consolidar una imagen que es lo que más cuesta al final hacerte un nicho y lo habíamos conseguido y de repente era como tenemos que hacer algo y entonces bueno pues vimos la oportunidad de negocio de abrir un porfolio mucho más del día a día de casa o de materiales como bolsos y lo pudimos hacer evidentemente estamos hablando de pandemia avanzada en el confinamiento duro no nos quedó otra que estar en casa con nuestros niños y esperara que todo y con nuestros zapatos en el almacén guardaditos porque de hecho cancelamos los envíos cancelamos los envíos durante durante bastantes semanas sí decidimos que por que por prudencia nos parecía que no teníamos que tener una cadena de envíos donde pasaban por diferentes manos y por mucho que cuidáramos y que y que bueno pues hicimos una revisión a fondo de todas nuestras medidas pero nos pareció que 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 teníamos que hacerlo y entonces fue muy duro pero pero cancelamos los pedidos online durante muchas semanas sí para el día que abrimos tuvimos como 70 pedidos en un día fue maravilloso el primer día de venga estamos de vuelta vamos a cuidar los envíos y y la verdad es que ese día fue una locura la página web fue maravilloso el primer día de apertura la verdad eso fue un subidón y hay algo que a mí en vuestra bueno en vuestra estrategia en vuestra razón de ser diría yo que me gusta muchísimo ¿no? es cuando tú vas a comprar y tú dices que tengo la seguridad que estoy comprando un seguro para mis pies el día de un evento de una festa pero también casual ¿no? un poco en toda la línea que tenéis ¿no? pero en eso es como se testa un producto hasta qué punto se llega a testar en este caso los zapatos para estar segura que lleva ese estándar o ese o esa comodidad o eso que realmente por lo que yo moriría comprando en vuestra tienda pues mira nosotras no sabíamos de la existencia de una profesión que se llama modelo de pie yo no la conozco quiero saber más pues en en las fábricas de calzado hay una figura importantísima que son modelos de calzado y entonces una vez tú ya has desarrollado tu horma tienes tu producto antes de arrancar la producción de toda la colección hay ciertas personas que calzan y te dicen cómo consideran si puede apretar de un lado si sube la pala si abrimos el escote si el piso tiene que tener un refuerzo bueno pues vamos aprendiendo no solo tecnicismos de largot sino sino realmente cómo hacer para que ese zapato bueno pues sea lo más cómodo y lo más atractivo visualmente posible y aprendimos uno que existe esa profesión y que y que y que importante es nosotras tenemos varias personas que trabajan con con nosotras el el equipo de fábrica donde bueno pues lo último que es ya cuando se lo prueban estas personas y nos ayuda muchísimo pues decidimos ampliar el escote que se vea un poco más porque a nosotras nos gusta mucho el escote de del zapato nos parece que tiene que tener un refuerzo el material de la suela nos parece que que tiene que ser un poquito más alto bueno pues al final hay ciertas cosas muy pequeñitos unos detalles muy concretos que ayudan a que realmente cuando lanzamos la colección estemos seguras de que es el zapato que queremos interesante el proceso que hay detrás y que desconocemos que cuando pagamos por algo pensamos que solo es lo que vemos la parte visible del proyecto pero no conocemos o entendemos esa parte que vosotras comunicáis siempre reforzáis pero que es una parte invisible realmente en un productor totalmente y los artesanos que hay detrás en este país que no se conocen es impresionante el proceso los procesos que hacen la calidad con que lo hacen la profesionalidad lo que saben es impresionante lo que saben cambiando una cosita te cambia totalmente la sensación del pie es impresionante la verdad que sí después de los 5 años que lleváis con la marca de la ampliación de líneas de negocio de encontraros portazos de pedidos mínimos ¿qué es lo que 5 años después sigue haciendo que la llama esté viva? que nos encanta el proyecto sí es que yo creo que eso es clave es que es un hijo más en lo bueno además realmente creemos creemos en lo que contamos o sea cuando decimos que nada te deje cuando nació Figara decíamos que nada te dejes en ese último baile y es que realmente queríamos acompañar a novias invitadas a una cena especial con amigas a que fueras con el zapato perfecto y que no te falláramos entonces yo creo que han pasado 5 años y este año fíjate nacíamos con que nada te dejes en ese último baile y esta colección que hemos lanzado este año es la vida es un guateque y al final es una manera muy optimista de ver la vida que es la que tenemos las 3 a pesar de las dificultades a pesar de todo lo que te puedas encontrar Marta, Ana y Beatriz Figara como al final somos nosotras tenemos muy claro cómo queremos vivir cómo queremos enfocar esta manera de tener una marca que es nuestra que es casi un apellido y este año hablamos de la vida es un guateque salimos de un año complicado y queremos bailar queremos compartir queremos disfrutar queremos reírnos y si vienen momentos malos pues pues lo bailaremos y en este baile ¿cuál es el mayor desafío en el que bueno que se presenta ¿no? que separe la música ¿y cuál sería? ¿qué separaría? ¿qué es la música? ¿es el mercado? ¿es el equipo? ¿son los nuevos productos? ¿los proveedores? ¿cuál sería? ¿qué representaría la música? el equipo no el equipo al final nos han pasado muchas cosas y bueno algún día te puedes llevar esto yo me gusta esto me gusta más pero yo creo que al final por encima de todo lo primero somos primas y amigas y eso lo hemos dejado muy claro desde los inicios y bastante complicado es todo como para como no hacerlo más con lo cual yo creo que el equipo no ¿verdad Bea? no el mercado bueno pues fíjate tú la pandemia ha sido un buen parón de música el mercado al final hay ciertos aspectos macroeconómicos que no dependen de nosotras que evidentemente hay que saber lidiar con ellos y esa parte de nuevos productos eso no eso no es música eso al revés ahí le estamos metiendo nuestra confiamos mucho en nuestra segmentación confiamos mucho en el cliente al que nos dirigimos y confiamos muchísimo en nuestro producto al final cada vez crecemos más tenemos más clientes y hay más que sito todavía esas tendencias económicas del océano ¿a dónde vas? al océano azul al océano rojo ¿a quién te diriges? y nosotras tenemos muy claro que hay que seguir creciendo si se para la música pues veremos este año se paró la música y decidimos buscarla en otro sitio y ahora bueno pues suenan diferentes músicas a diferentes velocidades en Fígara tenéis otra banda sonora diferente más enriquecedora pero pero lo que tenemos muy claro es que hay que arriesgar estamos en un momento bueno clave para Fígara estamos estudiando qué queremos hacer porque ya nos hemos consolidado como marca tenemos una buena imagen el trabajo de marketing ha sido un buen trabajo el trabajo de producto ha sido un buen bueno pues al final hemos hecho materiales de calidad y entonces estamos en un momento de ¿y ahora qué? ¿cuál es ese futuro cercano que soñáis? ¿cómo os gustaría ver? nos pregunto a 5 o 10 años en un año ¿qué os gustaría que hubiese pasado con Fígara? pues mira a mí por lo menos a nivel nacional me encantaría que todas las mujeres tuvieran un Fígara en su armario eso sería vamos lo que más ilusión me puede hacer bueno internacional ya ni te cuento vamos bueno me muero estar en todas partes a nivel internacional en Latinoamérica creemos que es un mercado súper potente para nosotros sobre todo a nivel y el clima el tipo de producto que hacemos Latinoamérica es perfecto es verdad que hacemos envíos puntuales porque tenemos clientes buenos allí pero nos encantaría pues dar con un sitio en el que poder estar eso sería vamos un sueño totalmente seguir creciendo yo creo que el ritmo que hemos venido haciéndolo ha sido muy positivo y en un año bueno pues poder contar nuevos hitos el último año un año pos pandemia hemos contado con la vida es un guateque que si hace un año lo pensábamos hubiera sido impensable hicimos un lanzamiento verdad de la colección en Madrid con prensa amigos influencers bueno pues al final hicimos ruido que nos apetecía mucho salir un poco ahí taconeando y hicimos un poco de ruido y fue un granito para nosotras ahora lanzamos colección de invierno normalmente hacíamos una micro cápsula al año eran zapatos más atemporales no tan ligado a una estacionalidad y ahora vamos a sacar una una colección donde va a haber por lo menos sorpresas para muchos y salen ya en octubre y noviembre tenemos novedades de invierno que nos apetecía mucho hacer algo de invierno y yo creo que que habrá próximos pasos habrá grandes pasos y y que nos podamos volver a sentar como lo estamos haciendo ahora la próxima vez prometido estará también enana estaremos las tres y nos reiremos de cosas que nos han ocurrido porque porque ha sido difícil pero nos hemos reído mucho pero esa es la esencia ¿no? de esta conversación al final si algo me ha quedado claro es que efectivamente la vida es un huateque que los huateques a veces que llueve pero también hay que divertirse o al menos recoger la lluvia para que cuando la tormenta se calme posiblemente todavía no hemos terminado la tormenta en esta época pospandemia pero si algo necesita el mundo son tres almas emprendedoras que cuando le dan portazo deciden ir a otra puerta cuando las puertas no se cierran simplemente ven que la oportunidad está en otra puerta que todavía no han descubierto desde esa ilusión desde ese afán por hacer algo que os gusta independientemente del mercado pero teniéndolo en cuenta yo me quedo con esta conversación sin duda con esta ópera y con este baile tan bonito que espero que inspire y que ayude a tantas emprendedoras que tienen tantos barreras internas y externas sobre la creación de productos así que muchísimas gracias Bea Marta y también Ana por permitir tener este ratito esta conversación y este baile tan bonito gracias a ti Eli porque contigo con más empresaria hacéis una labor buenísima hablando de emprender de nuevos negocios de nuevos retos de nuevos sueños y poniendo un poco también en valor lo que lo que tanta gente hace en este país y bueno pues en nuestro caso gracias por pensar en nosotras y y por este ratito tan ameno que ojalá sea el primero de muchos y ojalá ayude a gente a emprender que se le quite el miedo porque luego es súper gratificante y y es es guay dedicarte a lo que te encanta ya que sea tuyo que lo has creado tú y que se atrevan que merezcan la pena se atrevan exactamente que se atrevan y que lo disfruten como hemos hecho nosotras eso es sin duda que sirva para que todas bailemos yo creo en el motor más importante que tiene este país hoy en día y yo no creo que solo sea este país sino lo hago extensible al mundo entero que sin esa fuerza emprendedora propulsora difícilmente en una época como la que estamos viviendo podríamos como reiniciar el mundo y creo que ahora mismo somos más importantes que nunca como inspiración y enseñar a la gente que hay otros caminos donde no es fácil pero cuando vas con los zapatos adecuados la vida es más bonita eso exactamente gracias a vosotros muchísimas gracias cuidados mucho y hasta aquí el episodio de hoy de más empresaria si te ha gustado y crees que puede ayudar a más mujeres te agradecería que lo compartiese me despido con amor y cariño hasta el próximo capítulo un próximo capítulo Gracias.